Bien, hoy declaró Marcelo el teto Medina en la causa en que se lo investiga por asociación ilícita, también por abandono de personas y también por reducción a la servidumbre, que son delitos gravísimos. Estuvo en la Fiscalía de Berazategui y allí prestó declaración. Negó absolutamente todo, se preguntó de los delitos que lo acusan, por cierto, y se preguntaba también, no sé por qué estoy detenido. Eso en el momento en que estaba formulando su declaración. Vamos ahora con Diego de Marco, que estuvo allí presente siguiendo todo lo que avanzaba judicialmente en la investigación de esta causa. Diego. Claudio, se sentó ante el fiscal Hichazo, Marcelo Teto Medina, y le dijo, estoy detenido y no sé por qué. Y a partir de ahí comenzó a dar explicaciones de las graves acusaciones en su contra. Además, su abogado, Adrián Tenka, hizo un pedido de escarcelación que se tiene que resolver en el plazo de cinco días por el juez de garantías. ¿Qué dijo Marcelo Teto Medina respecto de las acusaciones? Dijo que con la institución Razón de Vivir, su relación era estrictamente comercial, que él cobraba por las charlas que hacía semanalmente 10.000 pesos, que no conocía las instalaciones, solamente el sector del Quincho, donde él daba esas charlas. Y aquí hay un elemento que se contrapone con el testimonio de los denunciantes, porque los denunciantes dijeron en su momento que Marcelo Medina se quedaba a dormir ocasionalmente en ese lugar. Con lo cual, acá habrá que ver, establecer algún tipo de pruebas que se pueda saber si efectivamente era como dice Marcelo Medina o era como dicen los denunciantes. Por otra parte, se defendió también de este papel de especie de reclutador, que se lo acusa. Él dice que en realidad subía los videos en las redes sociales y a partir de allí la gente se comunicaba con él. Y él, a partir de la zona en que vivían esos potenciales pacientes, le recomendaba esa institución Razón de Vivir u otras doces con las que también trabajaba. Y aquí se suma un elemento y que tiene que ver que por estos pacientes pacientes que él derivaba o trasladaba a esas diferentes instituciones cobraba la suma de 2.500 pesos. Eso fue básicamente lo que dijo Marcelo Medina respecto de las acusaciones, que son gravísimas. Y por otra parte, ya en términos personales, su abogado Adrián Tenka dijo que se lo vio bien, de buen ánimo, más allá de no entender demasiado esta situación y que esperaba que esta resolución del juez de garantía resulte favorable y que se le aplique la escarcelación. Respecto del resto de los imputados, todos dieron su versión de los hechos. Algunos contestaron preguntas del fiscal Hichazo, otros decidieron no hacerlo. Solo en el caso, la excepción de quien era el director de la institución Razón de Vivir, que se llama Néstor Zelaya, él decidió no declarar. Fue el único de los imputados que no dio su versión de los hechos. Tanto Zelaya como Medina se encuentran ahora en esta comisaría primera de Berazategui. Si les parece, vamos a escuchar el testimonio del abogado Adrián Tenka, que esto decía después de la declaración indagatoria del actor y conductor. Recién terminó de declarar durante dos horas, fue muy claro, muy contundente, contestó todas las preguntas del fiscal, presenté la escarcelación, ahora hay que esperar cinco días para que el juez de garantía resuelva su situación procesal. ¿Es parte de la organización Medina, doctor Tenka? No, no, él fue absolutamente claro, yo ya lo he dicho en notas anteriores, él iba una sola vez por semana, trabajaba de once de la mañana a cinco de la tarde, cumplía un rol de recharla hasta los chicos, y no tenía absolutamente nada que ver con el rol de esta organización, del cual es absolutamente ajeno. ¿Cómo le pagaban a eso con Zelaya? ¿Le pagaban por ese rol? Le pagaban 10.000 pesos por charla, que se la transferían a su CBU. ¿Y por captar pacientes? ¿Él no está sorprendido por toda la denuncia? Ya el captar pacientes es un término jurídico que no corresponde, él explicó perfectamente que él derivaba chicos a esta... En primer lugar, dijo que lo que hacía en esta fundación lo hacía en otras 15 fundaciones, y dio el nombre de cada una de ellas, que lo que hacía en esta fundación era lo mismo que hacían las otras. Bueno, ahí estaba entonces la defensa del Teto Medina. Se empezaron a conocer algunas de las pruebas, entre ellos escuchas, justamente en línea con lo que él declaró hoy, Claudio. Sí, eso es curioso, porque nos acaba de decir Diego de Marco, que él reconoce que de alguna manera colaboraba con la difusión de esta comunidad. Y el reclutamiento de las personas que necesitaban atención. Y ahora justamente vamos a escuchar algo que tiene que ver con eso. Si alguien le escribía a él, él recomendaba en sus redes sociales, y después cobraba por eso un porcentaje, 2.500 pesos. 2.500 pesos, sí. Bueno, entre las escuchas que se dieron a conocer en el día de hoy, la causa hoy está basada en los denunciantes, lo que contaron los denunciantes... Que son 10 personas que habían sido atendidos ahí, ¿no? Exacto. Sobre malos tratos, reducción a el trabajo, la explotación laboral, reducción a la servidumbre, y además las escuchas telefónicas que ordenó durante 45 días la Fiscalía. Una de esas escuchas muestra cómo el Teto Medina estaba en el medio de la situación de, bueno, qué sé yo, de recomendar el lugar y la gente, por ser famoso, acudía. ¿Querés escucharlo? Dale, a ver. Hola, sí, 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 te escucho. Pero puede ser que el Teto Medina ha estado ahí, porque a mí me suena que él haya... Sí, el Teto Medina trabaja para mí, correcto. Ah, le mandé mensajes a él, le mandé, pero bueno, no me lo contestó. Correcto, correcto. Mira, nosotros justo ahora estamos yendo a buscar un chico, mira, al domicilio, justo un chico que se tiró en una internación, el Teto Medina. Y bueno, dígale, dígale que estuvo, que sí, que es más, ahora me manda un WhatsApp usted. Sí. Y yo le voy a decir que el Teto Medina le manda un saludo y que lo va a estar esperando en la institución. Ok. Mándeme un WhatsApp a este número, deme el nombre de su hijo, ¿sí? Y le vamos a estar haciendo enviando un audio, así se lo hace escuchar y bueno, a ver si lo podemos esperar en la institución, ¿sí? Sí, sí, sí. Hola, sí, ¿Jorge? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, encantada. Mi nombre es Lorena. ¿Qué tal, Lorena? Sí, me pasaron su número. El Teto Medina le pasó mi número, ¿no? Sí, sí. Sí, perfecto. O sea, ya te vi al tanto, ya me llamó el Teto y me dijo. Bueno, ahí estaban, ¿no? Los testimonios. Esto de lo que habla de que tenía así un rol, una participación el Teto Medina, por lo menos era el convocante, en definitiva, para la gente que buscaba estos lugares para la atención de sus hijos. Eran dos madres, ¿no? Las que escuchábamos. Exacto. Habrá que ver cómo encuadra la justicia a esto en un delito, digamos. Si logra demostrar el delito general y después... Bueno, promoción de una actividad ilegal, seguro. Sí, le asigna un rol al Teto Medina en eso. ¿Qué son estas imágenes también que están dentro de la causa, Claudio? Parte de lo que grabaron las comisiones policiales cuando llegaron a algunos de los centros. Este es el centro que vimos ayer, de Florencio Varela, donde se ven las cuchetas de dormitorios. Y un lugar con, veíamos recién, colchones en el piso donde se supone que era uno de los lugares de castigo si, bueno, no cumplías con algunas de las reglas. Y ahora también vamos a ver imágenes de lo que llamaban la chanchería. ¿Qué es la chanchería? Es un lugar que tiene solo techo de chapas, unas paredes bajas. Se van a ver, ahí están, las ropas de los chicos. Acá también tenías que ir a dormir si, en definitiva, había alguna cuestión de esta de premios y castigos. Claro, si habías incumplido alguna regla de las que ponían ahí en este lugar, recordamos que no estaba habilitado, ¿no? Exactamente. Y de hecho, hay un audio entre un chico que se va de la comunidad y uno de los administradores de la comunidad, justamente donde el chico dice, primero se hace pasar por el padre, miente el chico, y después dice, ustedes me trataron con violencia. ¿Querés escucharlo? Dale. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Jorge habla acá de la comunidad. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Usted es el papá de Mauro? Sí, sí. ¿Qué tal, señor? No, nada, Mauro, usted sabe que se escapó y ahora se quiere interna de vuelta, ¿puede estar? Sí, soy yo, que está hablando Mauro. Ah, Mauro, ¿qué pasó, querido? ¿Por qué te fuiste, loco? Usted, capo, me tiene que pedir una disculpa porque agarrame y tirame al piso. Escuchame, vos le estabas faltando al respeto al director, ¿sí? El cabezón. No, sí, sí, sí. Y si vos no, pero yo te agarré, ¿sabés por qué yo te agarré? Pero no tenés ni un derecho para agarrarme, yo te puedo hacer la denuncia y tu comunidad juega. Bueno, hacer la denuncia, hacer la denuncia. No, ni a Pablo con la denuncia. Hacer la denuncia. Igual yo no, yo iba a otra comunidad, ¿sabés qué? Eh. Porque ahí no quiero saber nada, con ustedes, con ustedes. Ahí iban a buscar mi celular y fue. Sí, chau, dale. Dale. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, esto lo que refleja básicamente es parte de lo que eran esas denuncias, ¿no? De este régimen casi militar con lo que los trataban, ¿no? Agresiones físicas. Sí, y donde además había poca intervención de profesionales médicos. Casi nula. Nula. Intervención de profesionales médicos para los tratamientos. ¿Cuándo debería definirse, por lo menos, la situación de Teto Medina? La libertad de los que declararon hoy, y sobre todo la de Teto Medina, que se presentó una escarcelación, se define en cinco días si le otorgan o no la escarcelación. Eso se cumple el próximo miércoles. Quiere decir que el Teto Medina va a pasar el fin de semana y algo más detenido. Bien. Por lo menos.